Y arrancamos en febrero, ya estamos arrancadas en ritmo, ellas son fieles, así que arrancan bien bien en febrero, así que van retomando de a poco porque bueno, se van de viaje, aprovechan y bueno, acá estamos con todo. Hablabas reciente de esta fidelidad, digo, más allá de ser fieles a la actividad, evidentemente tienen ganas de estar bien, de sentirse bien y aquí evidentemente el grupo se mantiene. Hemos visto a lo largo de todo este tiempo, digamos que se han ido agregando más deportistas, pero que bueno, sobre todo tienen esta constancia, recién decíamos de venir a la mañana, de venir al horario de la tarde. Sí, la constancia sobre todo es primordial, ellas saben que en febrero arranca la actividad, vienen, son los primeros del club creo que arrancan en la pileta, la pileta acompaña también, entonces son las primeras en anotarse, en venir y en arrancar, a Cochín siempre fieles, siempre firmes. Recién decíamos también fuera del micrófono que es el hecho de tener las instalaciones preparadas y acondicionadas, también hace que este ida y vuelta sea permanente, que no se corte, ¿no? Totalmente, totalmente, porque si el agua está bien, ellas vienen, o sea, ellas necesitan el agua así, el clima, el ambiente de la pileta de tal manera, entonces eso hace que vuelvan, o sea, eso es así. Claro. Profe, contame, ¿cómo arranca un día de actividad? Hoy estamos en miércoles, que arrancaron a las 9 de la mañana, pero también tenés un grupo por la tarde. ¿Cómo es la actividad? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué hacen? Bueno, la actividad empezamos con una entrada en calor, con diferentes tipos de movimientos de los grupos musculares, y después hacemos todo lo que es una parte más aeróbica y más intensa, en donde tenemos la suerte de contar con flota, flota, pelota y tabla, que le agregamos un poco más de intensidad y variedad, sobre todo a las clases, para no hacer siempre lo mismo y hacer mucho tipo de ejercicios, y después volvemos a la calma, relajando, aflojando un poco los músculos, y bueno, elongamos y a casa. Claro. A ver, también las actividades están fuera de la pileta, porque ustedes habitualmente tienen esa constancia también de juntarse en actividades sociales también, ¿no? Sí, sí, hacemos desayunos, meriendas, cenas, generalmente una vez al mes, una vez cada dos meses, o festejamos cumpleaños, siempre organizamos alguna actividad extra. Ahora estamos organizando, ellas todavía no lo saben, pero una actividad extra un sábado, cosa de que vengan todos los que vienen a la pileta, para poder hacer como una masterclass, si se quiere, y vengan a ver lo que es Aquagym, porque no es tan fácil como algunos piensan, porque hacemos de todo, muchos ejercicios de fuerza, es bastante intenso, así que bueno, nada, para que la gente se venga a sumar. Presidente, sí es eso, que la gente cree que es fácil, ¿no? Pero bueno, marcame un poquito esas diferencias que puede encontrar aquel que está mirando el programa ahora, que está mirando la nota, y después cuando viene la pileta. Y no, porque estar en el agua directamente es algo inestable, te genera resistencia, más utilizás en eventos, te mueven, vos no podés controlar de la misma manera el cuerpo que estando afuera, entonces todo eso genera que los músculos se muevan de distinta manera, entonces te genera hacer más fuerza. Bien, bárbaro. A ver, contame entonces, ¿días horarios para que la gente tenga ganas también de participar y de meterse en este grupo? Bien, a la mañana, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, y de tarde, lunes, miércoles y jueves a las 17 horas. Muy bien. Listo. Profe, gracias, y que sigan, porque si no, ya directamente quieren cortar o no? No, no, si quedarán a vivir acá ellas, ellas aman la pileta. Así que bueno, seguimos con la clase. Muchas gracias.